Venga, motion paladins. A ver, a ver, a ver, rápido, 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 ¿qué he hecho? Venga. Vámonos. Voy a tener que ser yo el tanque porque si no... Ah, ellos nos llevan. Bueno, si es el bus. Venga. Vámonos. Sí, venga. 3, 2, 1, venga. Ya sé que me voy a comprar. Ah, partida rápida, venga. Ese Bomb King creo que lleva skin. Ja. Rima. Venga, vámonos. Venga. Y la U. ¿Qué? Ni idea. Esta. Vámonos. Rápido, rápido. ¿El equipo? ¿Qué tenemos? Una arquera. Los otros tres no se han comprado nada. Un Bombita que está OP. El Pip que está OP. El Drogo que está... Joder, tenemos 3 de Splash, en serio. Y yo está más o menos equilibrado. Por lo menos. Vámonos. Tenemos 3 de daño en área. Vámonos. Y yo el señor Torretas. Jojo, hace tiempo que no jugaba yo esto. Demasiado tiempo. ¿Yo? No, 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 no. Hola. ¿Qué pasa, Drogoz? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Sí, sí, ya. Somos aquí. Yo he hecho un objetivo. No se podré quejar de mí. Ah, no me puede estar. No me puede estar. No me puede estar. Me curo con la Torreta. Y nada más pongo esto. No me puede estar. Uy, ¿se ha ido? ¿De todo? Qué rápido. No me puede estar. Y hemos cogido una cosa esta. Y voy a poner... Mierda. Vale. No me puede estar. Tengo que coger por detrás. Vale, ya la han matado. Porque hablo así todo el rato. Voy a dejar de hablar así. Esto es lo que yo quería hacer. Pon la Torreta encima del carrito. Una cosa que me enseñó mi gran amigo Cristóbal. Viste a hacker para... YouTube. Venga, otra vez. Muera. No puedo. Ostras. Pedrín. Me tiraba alante como en plan... Abrázame, amigo. Mira, mira, mira. Abrázame. Un abrazo de muerte. Tengo la ulti. Tío, ¿qué hace esta piba aquí? O sea, debe morir ya. Y este también. Debe morir. Bueno, me he matado a uno. Quisar esa ulti no ha sido lo más inteligente ahí, pero... Aquí estamos. Ganando. ¿Y el Drogoz? ¿Qué pasa? Vale, ya tenemos una FK. Empezamos. Re que te chupi. Chupi guay, empezamos. ¿Qué hace el Drogoz? ¿Qué pasa? Venga, 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 venga. No sé, al final lo metemos en los últimos segundos. Venga, 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 venga. ¿Qué pasa? Tío, que nos doy. Tío, que nos doy. Venga. Compañeros. Tío, 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 que nos metemos, que nos metemos. Que nos metemos. Oh, lo metimos, wey. Abrázame. Tómame como tuyo. Velocidad, este. Ah, que puedo comprarme otro. No tienen... Paso. Y este. Porque mis... De hecho, mis torretas tiran... Me tiran... Joder. Vida. Me curo más de lo que tienen mis torretitas. Eso es bueno. No entendí muy bien lo que están hablando. ¡Coño! No, ahora no te abrazo. Que antes no me gustó tu abrazo. Hostia. Todo el mundo por ahí. Eh. Pasa. Todo bien, todo correcto. Y me mataste. Ahora vamos a perder por hablar. Por hablar. Drogos... Drogos FK. Ah, cojones, algo. Ah, me mató. Ah, estaba envenenado, ¿no? Quiero que me mataste por el veneno. Drogos, es un troll, tío. Mira. ¿Qué pasa? No juegue, en serio. Han muerto usando una ulti. Al más, pues tiro yo. Veo, ahora está jugando a mí. ¿Qué haces, tío? Un tonto. Hasta luego, Luca. Dos torretas. Vámonos. Solo hay gol. Pasando de larga, eh. Soy el dios de las torretas. Arrodillaos ante mí. Ja, ja, vámonos. 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 Hemos ganado ya, ¿no? Está ganado, hombre. No sé que la caguemos. Ahora. ¿Qué puede pasar? Vale, vale, vale. No la caguemos ahora, eh. Eh, y dentro. Dentro, dentro. Bien. Yep, vale. Vámonos. Y muero. No debería haber muerto porque he terminado la ronda, pero bueno. Te lo dejo pasar. Por esta vez. Me ha gustado esta build. Vamos a animar, ¿no? Animar. GG everybody. Venga, venga, venga. Eso es que me salgo de pelleo. Vámonos, idipuete. Y drogoth, muévete, eh. Venga, a la derecha. Además, hay que tomarlo, o defender, o cualquier mirada de esas. Venga, mierda secas. Venga, el combo. Cuidado, esta gente viene a toque, eh. Menos más que han bajado el enano, tío. Hago un montón de daño aún habilitándolo bajado, así que fíjate tú antes. Me curo. Eso es nuestro, ¿no? A ver, esto está cogido ya, vaya. No sé si está cogido esto. Chuuu, me ha bombado. No te a la cojones. ¿Te imaginas que te abrazo otra vez? Ah, me mató. Venga, 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 venga. Easy. GG easy. Fácil, tío. Es que este juego es muy fácil. Si jugamos en equipo y lo hacemos bien, es fácil, tío. Es que es fácil, 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 fácil. Y hace más había subido en y ve. A ver ahí. Ah, por poco. De matriz tampoco. Joder. Pues nada. Partida fácil. Con un dios que le han bajado y que antes estaba más OP todavía. Así que, no sé, ¿qué más queréis? Además os he enseñado un truco de dónde poner la torreta en Siege. Oye, en Overload también. Que es encima del carrito. Así que, yo creo que un vídeo bastante completito. Venga. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!